abriamos la cartelera estelar de UFC 278 en un combate en la categoría de peso semi completo en donde Tyson Pedro enfrentaba a Harry Hunsucker, Tyson Pedro tenía su segundo combate en este año y parecía que tenía muchas ganas de finalizar este combate y así lo hizo, luego de unos pequeños segundos de estudio, Tyson Pedro conectaría un fuerte jab directo al rostro de Harry, esto lo haría tambalear, posterior a esto Tyson Pedro conectaría una patada frontal al cuerpo, luego de varios golpes el árbitro decidiría detener el combate, tan solo un minuto con cinco segundos tardó Tyson Pedro en acabar con Harry Hunsucker, con esto se llevó una victoria por knockout técnico en el primer asalto al minuto uno con cinco, luego de estar tanto tiempo fuera de UFC, parece que Tyson Pedro está encontrando su mejor momento en su carrera de art de marceles mixtas, por ahora quiero que des en la sección de los comentarios contra quién te gustaría verlo a continuación en la categoría del peso semi completo. En la segunda pelea de la cartelera estelar teníamos una pelea en la categoría de las 135 libras femeninas cuando Lucy Pudilova enfrentaba a Bu Yanan, peleadora que venía con una mala racha dentro de UFC y Pudilova que hacía su regreso a la compañía, Pudilova puso su estilo desde el primer minuto del primer asalto de la pelea, iba a intentar llevar la pelea al suelo y controlar lo más posible a Bu Yanan, esto para intentar buscar un sometimiento dentro de la pelea. Luego de dominar el primer asalto, entraríamos al segundo asalto, en este asalto Bu Yanan pudo mantener la pelea más de pie y conectando uno que otro buen jab a Pudilova, pero al final Pudilova pudo llevar la pelea al suelo, luego de llevar la pelea al suelo sería mucho más activa que en el primer asalto conectando fuertes golpes y codazos al rostro de Bu Yanan y el árbitro decidió tener el combate, con esto Lucía Pudilova regresaba a UFC con una victoria, esto por knockout técnico en el segundo asalto al minuto 4 con 4. Veremos que sigue para Pudilova dentro de las 135 libras con este nuevo regreso a UFC y parece que ha mejorado mucho su estilo. Finalmente llegamos a las peleas más esperadas en el tercer combate de UFC 278 en la cartelera estelar, en la categoría de las 135 libras Merat Badishvili enfrentaba a José Aldo ex campeón de las 145 libras quien buscaba obtener una victoria para convertirse en contendiente número 1. Una pelea muy interesante con estilos chocados, como sabemos José Aldo tiene patadas y su boxeo es de los mejores de la categoría por lo que intentaría mantener la pelea en pie, por su parte Merat Badishvili si bien es bueno en pie su fortaleza también está en la lucha. A pesar de que el ex campeón José Aldo se preparó muy bien para los derribos teniendo 100% de efectividad dentro de los tres asaltos del combate, Merat Badishvili conectó buenos golpes además de mantener la mayor cantidad de tiempo de control posible dentro del combate. Parece que esto fue suficiente para los jueces para ver a Merat Badishvili llevarse la victoria por decisión unánime, esto con un 29-28, 29-28, 30-27. Sin duda un gran desempeño para Merat Badishvili que fue criticado un poco por los fanáticos dentro del evento pero aún así parece posicionarse rápidamente como un contendiente claro en las 135 libras. Por ahora veremos que sigue a continuación para José Aldo tras esta victoria y quiero que dejes en la sección de los comentarios quién te gustaría ver para Merat Badishvili luego de esta victoria sobre José Aldo. Llegamos finalmente a la pelea co-estelar de UFC 278 en donde Paulo Costa regresaba a las 185 libras para enfrentar al ex campeón Luke Rojol. En una pelea que todos los pronósticos parecían decir que esta pelea no llegaría a la decisión pero muy equivocados estuvieron luego de que ambos peleadores dieron una de las mejores peleas de la noche a pesar de que Paulo Costa se llevó una clara decisión unánime luego de dominar prácticamente todos los cinco minutos de los tres asaltos. Aún así Luke Rojol tuvo destellos en donde parecía haber tocado en varias ocasiones con duros golpes a Paulo Costa. Un Luke Rojol que también fue conectado muy duro por parte de Costa por lo que recibió mucho daño dentro de la pelea aún así el ex campeón a pesar de estar muy exhausto con un peleador en frente de él también muy exhausto como Paulo Costa esta pelea se extendió a lo largo de los tres asaltos. Una pelea que sin duda los fanáticos van a recordar luego de que el ex campeón anunciara su retiro de las artes marciales mixtas al final. Luego de dominar a Luke Rojol a lo largo de tres asaltos Paulo Costa se llevaría una victoria por decisión unánime esto con un 30-27, 30-27, 30-27. Paulo Costa no mencionó dentro del octágono que próxima pelea le gustaría a él dentro de las 185 libras ahora que vuelve a la senda de la victoria posterior a dos derrotas en contra de Israel Adesanya y después en las 205 libras en contra de Marvin Vettori. Por su parte como ya mencioné Luke Rojol hizo su anuncio oficial de las artes marciales mixtas a pesar de irse con una derrota en su último combate la gente recordará el corazón y la gran guerra que propuso a un peleador tan joven y peligroso como Paulo Costa. Llegábamos a la pelea estelar de UFC 278 en donde el campeón Kamaru Usman defendía su título en contra del contendiente número 1 Leon Edwards. Una pelea en donde el campeón salía como favorito y lo empezó a demostrar al menos a lo largo de toda la pelea antes de ser finalizado. Leon Edwards en el primer asalto parece llevarse este asalto de buena manera luego de derribar a Kamaru Usman y mantener la pelea en el suelo y buscando intentar el sometimiento. Luego en el segundo, tercer y cuarto asalto parecía que Leon Edwards estaba frustrado ya que el campeón parecía bastante dominante dentro del combate llevando la pelea en contra de la jaula derribando a Leon Edwards en varias ocasiones incluso sacando provecho con el golpeo. Luego de varios minutos de intercambiar golpes de pie parece que el campeón ya destenía la pelea en la bolsa luego de llevarse todos los asaltos anteriores con excepción del primero pero llegaría el minuto uno del último asalto cuando Leon Edwards hizo una finta. Posterior a esto Kamaru Usman haría un cabeceo hacia el lado que entonces Leon Edwards lanzaría una patada a la cabeza que dejaría fulminantemente noqueado al campeón Kamaru Usman. Sin duda sorprendente pelea luego de que parecía que Kamaru Usman se llevaba una victoria sencilla por decisión. Leon Edwards no se rindió a lo largo de los asaltos y parecía muy pero muy tranquilo dentro del combate. La esquina le dijo a Kamaru Usman que no cometiera ningún error en el quinto asalto y esto fue lo que le costó el título a Usman. Leon Edwards conectó una patada fuertísima que sorprendió a todo el mundo de manera increíble. Ahora Leon Edwards consiguió la victoria en el minuto 4 con 4 del quinto asalto esto con un brutal knockout con una patada a la cabeza. Sin duda esto sorprende a más de un fanático la manera en la que Leon Edwards se llevó la victoria y evidentemente parece que como el mismo Edwards lo comentó quizás el campeón se confió en este último minuto de la pelea y debido a eso fue conectado de manera clara y limpia en el rostro. Veremos ahora qué sigue para Leon Edwards quien estaba muy emocionado evidentemente posterior a convertirse en campeón y Kamaru Usman no dio palabras posterior debido al fuerte knockout que sufrió. Lo más probable es que UFC programe una revancha y es bien merecido por parte de Kamaru Usman campeón que defendió el título en múltiples ocasiones. Quiero que dejes en la sección de los comentarios tu opinión con respecto a todo lo sucedido en esta pelea y ahora vamos con las principales reacciones a través de Twitter. El doble campeón de UFC Conor McGregor escribía no me agrada que el chico no se acueste con sus hombros jajaja el idiota se tuiteó Bien hecho bebé escribía Conor McGregor nuevamente en su cuenta oficial de Twitter que juego muchas felicitaciones arroba paradigm sport y Leon Edwards otro campeón. McGregor volvería a enviar otro mensaje a Leon Edwards una escena increíble para presenciar muchas felicidades Leon un artista marcial mixto realmente bueno sólido y dedicado el segundo único campeón de UFC de Reino Unido increíble felicidades compañero arroba paradigm sport. La peleadora de peso mosca femenina Casey O'Neal escribiría Herb no mantiene esa energía en los agarres en contra de la jaula cuando el campeón pueda hacerlo las veces que quiera aparentemente. El campeón de peso completo Francis Enganu enviaría mensajes a ambos competidores este deporte es impredecible en otro tweet mantén la cabeza en alto hermano arroba Kamaru Usman esta basura pasa te amo por muy triste que esté no puedo no alegrarme por Leon Edwards de donde ha salido y para llegar hasta aquí y por lo que ha pasado felicidades arroba Leon Edwards que no te dije que suscribiera no te dije que le diera like te voy a encontrar maldita sea dale suscripción right now my friend thank you very much soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos fin del comunicado